Smasher Wolf nos pregunta cuál es el color favorito, me encanta el verde, soy un gran fanático del color verde, como dice la máscara, el verde siempre combina bien y tiene esa cualidad, así que me gusta mucho, no el verde chillón por cierto, sino un verde más opaco. Muy bien, vamos a comenzar con Clasp, es mucho mejor, no hay necesidad de apresurarse tanto, voy a colocar mi trinket acá para apoyar a mi equipo y luego de eso vamos a correr inmediatamente a top. Ahí está, Cloud Templarino está reuniendo un equipo para defendernos, así que ya lo saben, simplemente tienen que escribir el comando signo de exclamación gank y el número de cookies que quieran llevar, hasta un máximo de 100. Así que participen ahí todo lo que quieran y pueden ganar tal vez más galletitas. No voy a esperar la última poción en este caso, ya que necesito para sentirme cómodo en el carril de negar estas torretas tempranas de Heimerdinger. Así que voy a correr inmediatamente a la línea, aquí viene el monito corriendo desde ya. Incluso si ahora Monitobot no responde, tengan por seguro que durante estos siguientes, tal vez dos minutos que quedan, se van a seguir registrando sus aportes. Así que participen ahí todo lo que quieran y como siempre cualquier duda, comentario, consulta, siéntanse libre de hacerlo para mejorar el stream y haremos todo lo posible porque mejore. Heimerdinger aún no ha llegado acá. Lo cual de cierta manera también es bueno para mí, ya que lo que me interesa es exactamente esto, que Heimerdinger no coloque las torretas de manera temprana y no lo está haciendo, así que estamos bien. Incluso si eso me impide aprovechar esta última poción va a seguir valiendo la pena. Y ese fue el motivo por el cual no quise partir con Longsword o con Dorans y es porque si intento destruir primeramente las torretas voy a recibir mucho más daño de ellas. Y si comienzo con Dorans o si comienzo con Longsword no voy a poder aprovechar ese ítem de ventaja. Me parece que Heimerdinger va a intentar llegar a nivel 2 a la línea, farmear rápidamente la jungla gracias a la torreta. Efectivamente ahí está, llego con Teleport. Muy bien, esa torreta quedó dentro del rango de la torre, así que no voy a destruirla aquí. Y si, en este caso, vamos a mantener todavía la presión. Muy bien, esta torreta sí hay que romperla prontamente, ahí está. Y ahora vamos a alejarnos un poquito más porque no quiero estar en el rango de esa segunda torreta. Esa es una torreta que le va a permitir farmear la wave de minions delante de la torre a Heimerdinger, pero que no le va a permitir, en este caso, tener demasiada presión en el carril, así que estamos bien. Vamos a tomarnos también la primera carga del frasco y lanzarlo inmediatamente contra la torre. Ahí está. Si no dejo que Heimerdinger logre acumular las torretas, no va a tener una fase de líneas muy cómoda. Y esa va a ser mi meta por ahora, farmear. Y que Heimerdinger no pueda abusar, en este caso, de colocar múltiples torretas. No, no estoy farmeando muy bien tampoco, he fallado varios minions de manera muy, muy innecesaria, así que voy a tener que tener un poquito de cuidado con esto. Voy a ir a base, en este caso. Y regresar, mientras tanto, al Kavir. Voy a comprar un Null Magic, voy a comprar... voy a cambiar mi trinket. Voy a comprar un par de wards. Voy a después editar mis objetos también para comprar. Como siempre lo he dicho, la idea de tener un set de objetos para poder comprar, es que uno pueda comprar de manera cómoda. Y en este caso, no estoy utilizando tanto las pinks, sino que necesito más las guarditas verdes. Bichon Guard... no, perdón, Stealth Guard. De manera que voy a modificarlo. Estoy perdiendo mucho tiempo ahí en el shop. Y Cloud Templarino nos pregunta cuál es el mejor support, en mi opinión. Creo que para mí el mejor support actualmente es Alistar. Pero para entender el porqué, creo que esa Alistar debería explicar un poquito el porqué estoy respondiendo de esta manera. El rol del support no es solo ganar visión, sino también es tener presencia en la partida. Y con un roaming tan temprano como se está haciendo ahora, el mejor support debería ser Thresh. Tiene muy buenas mecánicas para proteger a tus compañeros con la linterna. Para hacer disengage con la E, por ejemplo. Para hacer incluso una jugada con la Q. De manera que todo indica que Thresh es el mejor. Y es muy posible que lo sea, pero personalmente me agrada mucho más Alistar. Y es porque un campeón como Alistar está pensado para directamente la teamfight. Si sobreviven los primeros 6 niveles con Alistar, tus teamfights van a ser muy, muy poderosas. Y eso hace que Alistar sea un campeón de una tremenda utilidad. El hecho de que su R en nivel 1 reduzca el 70% del daño te permite por ser inmortal virtualmente por 6 segundos. Ahí están las torretas de Heinerdinger. Ya está nivel 6, así que hay que tener un poquito de cuidado. Porque lo que va a querer hacer es espumiarme para proteger sus torretas. Así que no quiero recibir demasiado daño por su parte. De manera que eso hace que Alistar sea un campeón muy, muy poderoso en las teamfights. Sea muy, muy importante para su equipo. Ese es el motivo por el cual se está piqueando tanto. Y personalmente es un estilo de juego que me agrada mucho. En especial en el rol de support. Así que mi voto ahí va para Alistar. Muy bien, vamos a ir base. Me va a faltar un poco de oro aún para... No, ahí está. Tengo finalmente Mercury. Voy a ir base. Incluso si estoy full full HP. Ok, pude quedarme una wave de minions extra. Y es porque lo que quiero... En este caso es tener una mayor presión contra Heimerdinger. Para eso necesito tener mi set de objetos al completo. De manera que voy a aprovechar aquí de destruir una torre tradicional. Ahora sí voy a ir base. No quiero regresar inmediatamente con teleport. Pero me va a hacer falta. Ya que Heimerdinger es lo que está haciendo ahora. Está presionando. Y esta es la línea que le acomoda jugar a Heimerdinger. Cerca de mi torre. Intentando botar de manera más temprana. Algo que no va a conseguir, por cierto. No va a poder hacerle mucho daño a la torre. Ahora sí, Heimerdinger va a tener que irse un poco más hacia atrás. Puedo caer con teleport. A algún lado del mapa. Un buen gancho de Blitzcrank ahí. Muy bien. Un buen teleport por parte de Heimerdinger. Pero no va a poder conseguir mucho. Así que voy a regresar al cabril de top. Annie no debería haber muerto aquí. Pero porque... No deberían haber hecho eso. Era tan simple como salir aquí. Si lo vieron no deberían haber peleado. Lo único que puede hacer Heimerdinger es apretar tres habilidades. Y eso no lo hace un campeón muy muy fuerte. Si no se quedaban. No le regalaban un doble. Así que son cosas que pasan. Son pequeños detalles en este caso. Mi equipo no debería haberse quedado ahí. El teleport de Heimerdinger se había desperdiciado. Porque no había llegado en un buen timing al carril de medio en este caso. Y ya habían conseguido un kill. Se quedaron muy muy greedy por intentar sacar otro kill ahí. Y eso terminó dándole un doble kill a Heimerdinger. En una partida como esta. Donde el power spike del equipo oponente va a estar alrededor de mid game. No hay necesidad de regalar kills de esta manera. Así que eso no es bueno. Es posible que Heimerdinger ahora vaya a sacar el azul. Y Annie tiene que tener mucho cuidado. Porque ahora con esa ventaja en kills no va a conseguir mucho más. Y por tanto aquí van a tener que tener especial cuidado en no sobre extenderse. Heimerdinger de momento tiene un rod gigantesco. Y eso sí que le va a dar una enorme presión. Voy a señalarle mi equipo que voy a entrar acá. No es posible que esté guardeado. Muy bien. Cage no tiene flash. Y esto va a valer la pena para que nuestra botlane tenga un poquito más de ventaja. Así que se inscreo también. Wasu, bienvenido al stream. Voy a comprar una longsword y regresar al carril superior. Heimerdinger va a terminar botando la torre. Luego de este kill no quiero enfrentarme a un Heimerdinger que tiene un rod en este caso. Así que voy a dejar que bote la torre. Heimerdinger es un campeón que no tiene mucha presencia. Al hacer roaming. De manera que a no ser que mi equipo vuelva a sobre extenderse regalándole un kill. Heimerdinger no va a hacer nada. Y le va a costear mucho más farmear. Avanzando en este caso. La línea. Si Heimerdinger se sobre extiende van a hacer kills muy muy gratuitos en este caso. Para Lissini y para Annie. Solo necesitan salir de la línea. Y eso también les va a venir bastante bien. Luego de ese pequeño throw que hicieron en el carril de medio. Así que es bueno para mí en este caso que Heimerdinger rompa la torre tan tempranamente. Jonae 1. También Wasup. Bienvenido al stream. Aquí está efectivamente el mismo Heimerdinger. Va a seguir presionando la línea. Así que no hay ningún problema con él. Hay que dejarlo acá. Que siga presionando. Vamos a dejar que también la línea avance de a poquillo. Y mientras Heimerdinger se mantenga en esta zona va a ser muy cómodo para nosotros jugarle. Así que en cualquier momento solo necesito que un miembro de mi equipo suba. Va a sacar un kill gratuito. No hay ninguna ciencia ahí. Solo tienen que tener cuidado con que no los vayan a pillar en una mala posición. Así que Jonae como nos había preguntado. La verdad es que no sé a quien se refieren como el hijo de Faker. La verdad es que soy muy malo recordando nombres en general. En especial de jugadores. Así que si he jugado con él. Tal vez lo haya hecho. Pero no lo recuerdo. Así que no sabría decirte si lo he hecho. Es posible que sí. Es posible que no. En cualquiera de los dos casos no podría hacerlo. Mi equipo va a seguir fideando a Heimerdinger por no tener visión acá. Y esto va a pesar bastante. Tienen que dejar de fidear a Heimer. Ahí. Para eso tienen que jugar mucho más seguro. No pueden sobre extenderse luego de robar un azul por ejemplo. Eso es un error bastante común que hace la gente. De manera que en este caso están cometiendo muchos errores. Están dejando a un Heimerdinger ya 3-0. Y si en este caso le dan los primeros kills. Si no tienen en este caso control del carril de medio. No pueden estar pensando en invadir. Son dos campeones bastante pensados en mid y late game. Tanto Rife como Heimerdinger. Heimerdinger con un spike en mid game un poquito mejor. Pero no son campeones muy muy fuertes. Que en 12-13 minutos de partida tengan una gran presencia en el juego. Así que no son campeones que puedan hacer una jugada. De manera que lo que necesitan ahora es dejar de morir en ese tipo de situaciones. Muy bien. Heimerdinger tiene red. Así que no quiero enfrentarme a él inmediatamente. Voy a dejar que presione un poquillo más. Voy a comprar en este caso un Hexdrinker también. Ya que fidearon a Heimerdinger. Ya que en este caso Rife va a terminar pegando mucho de todas formas. Así que en este caso vamos a esperar aquí. Mi equipo acaba de darle también el doble buff a Caitlyn. Lo cual no es muy muy bueno. Annie acaba de perder también su torre por esta muerte. Y lo que tiene que hacer ahora es jugar atrás. Tiene que comprar wards en el carril de medio. Y por tanto tiene que dejar de morir aquí. Muy bien. Vamos a caerle a Caitlyn. Ahí está. Una muerte. Y esta es la segunda. No tenemos el control del dragón en estos momentos. De manera que no vamos a poder hacer mucho con ese doble kill. Pero logramos en este caso quitarle el doble buff a Caitlyn. Lo cual si es bueno para nosotros. Y creo que voy a necesitar tempranamente un Banshee's Veil en esta partida. No me agrada en general armar tantas resistencias. Nos va a faltar bastante daño. Pero en una partida en donde mi equipo está fideando mucho. Está regalando kills innecesarios. Y está perdiendo la mayor ventaja que tenemos en el juego. Eso va a significar que por tanto vamos a tener que cambiar nuestra estrategia. Y adaptarnos al mismo juego. A la misma partida en este caso. Mi equipo está intercambiando kills por kills. Y podría funcionar si nuestro equipo por ejemplo fuera full AD. Si quisiéramos hacer un snowballing potente. Asegurar los primeros objetivos. Pero en este caso nos estamos enfrentando a un Heimerdinger y un Rise. Así que en ninguno de los dos casos lo que queremos es regalar kills innecesarios. En este caso vamos a perder también el dragón. Va a ser el segundo del juego. Ahí está. Tendremos que pelear el tercero. Tenemos que pelear el tercero. Voy a anotárselo a mi equipo de todas maneras para que sepan cuál va a ser nuestra prioridad. Ya que lo que les está fallando ahora es el hacer show calls en este caso. Llamar por momentos en la partida. Muy bien. Viene Rise finalmente al carril superior. Voy a dejar un guarda acá. Solo por si acaso. Vamos a limpiar. El equipo por entre no tiene visión de ese butch. Vamos a terminar matando en este caso. Los golems. Y vamos a aprovechar de ir a comprar. Voy a tener 1400. Tengo varias opciones actualmente de lo que podría armar. Muy bien. Lee Sin quiere venir a top. Voy a ser nivel 11 ahora. Rise se va a ir. No quiero perseguir a Rise aquí. Muy bien. Lee Sin quiere perseguirlo. No va a poder conseguirlo. Así que simplemente tiene que salir. Vamos a tener que irnos acá. Viene la R de Rise. Aquí está Lee Sin. Va a poder saltar a mí. Vamos a salir sin ningún problema. Heimerdinger acaba de gastar el teleport persiguiendo a Lee Sin. Rise acaba de gastar su R. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer en una partida como esta. Simplemente abusar de los errores del equipo rival. Aprovechar las pequeñas ventajas que vayan a hacer. Como por ejemplo ahora podemos caer todos al carril inferior. En 110 segundos voy a tener mi teleport de todas maneras. Así que lo voy a tener antes que en este caso que Heimerdinger. Esa torreta me está diciendo que Heimerdinger todavía está por acá. Así que hasta que no vea apagarse la torreta no voy a cruzar esta zona. Ahí está. Heimerdinger ya no está. Gracias a que se fue base. O que está yendo al carril de medio. En cualquiera de los dos casos ahora sé que no está. Puedo farmear de manera mucho más cómoda. Muy bien, hay equipo. Finalmente nuestra línea de bot logró botar la torre. Y creo que van bastante bien. Si consideramos que se estaban enfrentando a una línea complicada para Sivir como lo es Katrin Yana. Sivir no es un AD Carly que pueda sacar mucha ventaja en el carril. Depende mucho más de, en este caso, de su support. Depende mucho más de los ganks de la jungla. Porque su fortaleza está en las teamfights. Así que ahí es donde nuestro equipo puede sacar mucha más ventaja. El 45. Así que le voy a anunciar a Sivir que MTP todavía no está disponible. Pero lo estará prontamente. No hay ningún ward aquí aún. Y vamos a comenzar a retirarnos para poder caer con teleport. Vamos a ir finalmente como primer objeto por Black Cleaver. Ya que Sivir va a tener bastante daño en esta partida. Y va a ser el... Muy bien, no quiero una poción de maná. Va a ser el miembro más importante de nuestro equipo. Ani sigue siendo un campeón con una estrategia muy sencilla. Flash, Stun, R. Y va a funcionar bien. Pero necesito, en este caso, que Sivir pueda pegar mucho más. Y para eso, prefiero que Sivir pueda tener una BT tempranamente. Y reducir, en este caso, la armadura del equipo rival. Gracias a mi Black Cleaver. No, muy bien, Yana. No quiero enfrentarme directamente contra Ryze ahí. Ya que todavía no tengo resistencia mágica. Quiero pelear cerca de Sivir. Ahí está. Ahora sí vamos a poder iniciar el resto. Y vamos a poder perseguir aquí a Ryze. Hay que tener cuidado con este daño. Aquí está. Así que vamos a tener que salir. Ani va a conseguir ese kill. Que va a ser muy, muy importante para ella. Rissin también consiguió el kill finalmente sobre Yana. Y Heimerdinger acá no va a tener muchas opciones de escape. Cuidado, Ani. De todas maneras, con sobre extenderte aquí. Vamos a salir al cabril superior. Si bien es cierto que podría llegar a caer con teleport aquí. La verdad es que no vale la pena. Cuando ambos van a poder conseguir, en este caso, el shutdown sobre Heimerdinger. Así que, wellplayed equipo. Muy bien ahí. Finalmente eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Todavía falta un minuto para el siguiente dragón. Así que ahora sí vamos a poder pelear este tercer dragón. Que es muy, muy importante para nosotros. Principalmente porque se lo vamos a negar al equipo oponente. No tanto por los stats. Sino por el hecho de que un tercer dragón te fuerza a pelear el cuarto. En una posición en donde uno usualmente no quiere hacerlo. Uno tiene que pelear cuando el equipo oponente va a forzar el dragón. Y eso va a ser en el mejor momento para ellos. Seguramente en nivel ya 16. De manera que lo que no queremos es pelear en esas condiciones. Y lo que sí queremos hacer es pelear en este caso. Con la ventaja desde nuestro lado. Tienen que tener cuidado en el cabril de medio. No están consiguiendo nada. Y viene el dragón ahora. Good job. Viene Gamerlinger a top. Y voy a anunciarle a mi equipo que puedo caer hacia el dragón. Así que voy a anunciar que voy a salir hacia allá inmediatamente. Voy a ir corriendo por ahora. Voy a terminar Black Cleaver. Voy a comprar un Alonfor. Voy a comprar un Ward. Pero voy a correr inmediatamente a donde está mi equipo. A asegurar el dragón en este caso. Y ver si puedo ahorrarme. Desde ya el... Llegado a la Seedir. Ahí está la R. No va a ser necesario que tire inmediatamente mi teleport. Vamos a asegurar el dragón aquí. Ahí está el teleport de Gamerlinger. Y en este caso puedo ahorrármelo para ir a defender otro cabrón. Si hace falta. Forzar una siguiente teamfight si es que queremos. Etcétera, etcétera. Así que good job ahí. Muy buen gancho el de Blitzcrank. Para sacar a Gamerlinger de posición. Porque no tenía visión. No sabía que estábamos ahí. Y no debería haberse metido la verdad. Así que este es el momento en donde nuestro equipo es más fuerte. Aquí es donde estamos sacando ventaja. Y esos primeros kills que le regalaron a Gamerlinger. No supo aprovecharlos. Ya que es un campeón muy muy estático. Es un campeón que no tiene muchas sorpresas por lo mismo. Además que... No hay mucho problema con que le hayan regalado esos primeros kills. Solo retrasó para nosotros... Un poquito a la partida. No aún así tenemos la ventaja. Así que vamos a ir viendo. Guille de Luque. Cuando sean los ganks recuerden siempre incluir el número de cookies. De galletitas que quieran llevar. Cuidado acá. Y si... Es un... En este caso es un Ryze. Así que perseguirlo no es la decisión más inteligente. Muy bien. Ahí es el gancho de Blitzkamp. Hay que destruir la torre rápidamente. Y ahí está. Nos vamos a llevar finalmente la torre de todos. Así que... Good job. Muy bien. No sé por qué murió ahí Lishin. Son cosas que pasan. Cualquiera puede cometer errores. Yo mismo he cometido ese tipo de errores. Así que no hay problemas ahí. Vamos a ir por una Hydra. Muy bien. Me falta un poquillo de oro. Así que vamos a esperarlo en la base. Hay un gato sparda también. Wazup. Hace tiempo que no estabas. Así que bienvenido nuevamente al stream. Vamos a esperar los 5 de oro que nos faltan. Ahí están. Vamos a salir por el cabildo bot. Y en este caso. Efectivamente es la primera partida. La que estamos jugando. Como les he comentado. Y está también en la descripción del... En el título del stream actualmente. Estamos jugando con un poco de tos. La garganta todavía me duele por el resfrío. Pero valió la pena. Teníamos que terminar un trabajo. Nos amanecimos... En... Casi dos días. Hasta las 5 o 6 de la mañana. Con este frío. Nos terminamos enfermando. Pero resultó bien. Resultó bien. Así que definitivamente valió la pena. Muy bien. Aquí voy equipo. No vamos a alcanzar a matar aquí. A Cidir. Perdón. A Cidir. Porque va a quemar su flash en este caso. Y aquí sí vamos a alcanzar a salir. Nos vamos a retirar. Ya que estamos muy muy bajos de HP. Y... Nuestro equipo todavía consigue la ventaja. Lamentablemente murió Cidir ahí. Pero Lissin ha conseguido muchos otros kills. Así que... Todavía tenemos la ventaja aquí. Seguimos estando muy muy bien. Y vamos a salir... Mientras tanto por el carril de medio. Ver qué línea va a seguir presionándose. Todas las líneas van a estar a nuestro favor. La verdad. Así que vamos a ir a matar al cangrejito. En el varón. De esa manera... Vamos a... Tener también un poquito de control. En la zona del... Del varón. Eso siempre es bueno. Bueno... El equipo oponente ya lo mató. Bonser me avisa que... Habían preguntado... Con cuántos LP estoy actualmente. Actualmente estoy con 90. No sé si pueda llegar acá. Pero vamos a intentarlo de todas formas. Aquí está. Vamos a tirar la R también sobre Yana. La R y flash de Yana. Así que vamos a anunciar que Yana no tiene flash. Ahora sí respondo Bonser. Vamos a colocar un guarda aquí. Raizo está en el carril de bot. No tiene teleport. Podríamos llegar a presionarlo. Muy bien. Me avisa Bonser en este caso que... No le están preguntando. Pero que sí. Es una pregunta frecuente. Actualmente estamos en... Es cierto que es un poco arriesgado. Arriesgado. Muy bien. Aquí no va a tener mucho por dónde escapar Heimerdinger. Y gracias a este Zondia. Me permite conseguir también el assist. Así que efectivamente es una pregunta bastante habitual. Actualmente estamos en Master con 90 puntos. Y la meta son alrededor de los 280 puntos por show. Algo por ahí. 278, 279. Va a salir Dragón en el siguiente minuto. Dicen quiere ir a farmear el Cabril de Bot. Así que vamos a dejarlo aquí. Comprar Vampiric. Me faltan los Quarts. Necesito tener ese control de la visión. Así que voy a tener que cambiar mi página de objetos luego. Y como decía en este caso. Por tanto ahí está. Esa es donde estamos actualmente. El equipo oponente está intentando rachear el varón. Así que vamos a ver si logramos entrar aquí. No creo que el equipo oponente logre hacerlo tan tan rápido. Muy bien. No voy a alcanzar a llegar a Caitlyn en este caso. Pero sí voy a poder frenar a tres miembros del equipo contrario. Lo siento Ryze. Vas a morir acá. Wow. Ese último crítico fue gigantesco por parte de Caitlyn. Pero valió la pena. Varón para nuestro equipo. Quadra Kill para Annie. Total Award. Y Surrender. Así que muy bien jugado equipo. Muy bien jugado aquí. Finalmente logramos recuperarnos. Y acercarnos en este caso. A llamas a Challenger con esta victoria. Vamos a ver cuántos puntos nos da. Y como ya había dicho. Muy bien jugado ahí. Finalmente logramos hacer.